Bueno, lo primero que yo debo decir es que a mí no me gusta especular mucho sobre situaciones, pero yo he recibido informaciones de que esos movimientos han estado patrocinados por políticos, dentro y fuera. Estas son las informaciones que me llegan a mí a diario aquí, inclusive me señalan nombres de quienes patrocinan. Me señalan nombres de quienes patrocinan. De todas maneras, yo he dicho mil veces que nosotros estamos en un proceso que ya se inició en los tribunales de la República Dominicana y que vamos a demostrar que somos inocentes. Y a mí me da pena escuchar a Silvestre Abreu hablar por los medios de comunicación, yo lo escuché, por ejemplo, diciendo tantos disparates y tantas cosas, ¿entiendes?, en contra de mí, de mi honor, de mi moral, pero debo decir lo siguiente, vamos a iniciar un proceso muy pronto ya, y ya para eso estoy contratando a los abogados, vamos a iniciar un proceso de intimación a las personas que están destruyendo mi honor y que todavía siguen destruyendo mi honor, para que se preparen, porque nos vamos a ver en los tribunales, va a ser, en los tribunales que nos vamos a ver. De todas maneras, yo lamento muchísimo que a mí me esté pasando una situación como la que me está pasando, cuando yo lo único que he hecho es trabajar duramente por el desarrollo y bienestar de este pueblo y ayudar a mucha gente humilde, mucha gente pobre, mucha gente enferma, mucha gente desamparada, que es lo que yo he hecho en mi vida, yo no he hecho más nada en mi vida que no sea eso, yo nunca he robado, lo he dicho muchas veces, y el que tenga un expediente, un solo expediente que me indique a mí que me robé un peso, yo le he dicho que quiero 100 años de cárcel, ¿qué más quieren que le diga?, ¿qué más quieren que le diga?, es 100 años de cárcel, si yo me robé un peso de ese ayuntamiento, en algún momento de mi vida, yo he dicho, y lo repito de nuevo, soy tan serio y tan honorable como el más serio y honorable de los dominicanos, se lo dije al Ministerio Público y a todo el mundo lo dije, si no que me lo vamos a demuestrar en los tribunales, vamos a estar ahí, eso inclusive va a ser grabado, según me informaron, va a ser grabado ese juicio, que creo que ya se va a iniciar el día 20 de este mes, y ojalá, yo estoy muy deseoso, tengo mucho interés de que ese juicio se inicie, y demostrar en esos tribunales mi inocencia, pero con documento en las manos, no con palabras vacías, ni con palabras bonitas, con documento en las manos que yo voy a demostrar mi inocencia, en esos tribunales, porque yo lo único que he hecho es defender el patrimonio municipal, cuando yo denuncié ese fraude electrónico, en las nóminas del ayuntamiento, yo lo que hice fue defender el patrimonio municipal, porque yo no podía quedarme callado ante un hecho de esa naturaleza, y sin embargo mira como los movimientos populares aquí han invertido la situación, pero eso de manera intencionada, eso es político, eso es pago, todas esas cosas.